¡Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de The Gaming Battlegrounds! Aquí Nishan, Zeru, Joaquin21 y Koso. Por eso, tenemos uno más, ¡Dios mío! Nos hemos multiplicado con los Pokémon. Sí, respecto de la pandemia. Sí, sí, es lo que tiene, la pandemia nos da muy extraños a todos, entre nosotros y a nosotros mismos. Y estamos probando una alternativa a GeoGuessr. Sí, porque GeoGuessr daba, a partir de nuestro maravilloso vídeo, que deberíais ver si no lo habéis hecho todavía, pues eso es, se ha vuelto bastante popular, mucha gente lo está usando, y la gente de GeoGuessr ha dicho, oye, podríamos sacar pasta de ello. Y se está subiendo un poco a la placa con ese tema. Un poco o bastante. Así que entre los mismos creadores han sacado una cosa parecida, pero sin eso de sacarte y pedirte cuentas y premios ni leches. ¿Ah, no? No. Lo único es que esto funciona de forma un pelín distinta a GeoGuessr. Porque te soltaban en un lugar aleatorio del mundo, y apañate tú para saber dónde está. Pero bueno. Sí, sí. Te lo vean algo del más. Sí, sí. Haznos spoiler o que lo vean con el vídeo. Tal cual en Google más. Tal cual en Google más. Pero bueno, mejor que lo vean con el vídeo. Así que lo que ahora va a pasar es que hemos de saber dónde estamos por este vídeo. Así que vamos a empezar con algo por todo el mundo y a ver si encontramos dónde estamos. Y, por último, desde Céline de Claude de Tours Franciá. ¿Tú crees? Sí. Un gran honor en Canadá. Un rancher a dos. En Canadá. Francoparlantes. Viento es. Vancouver. Fritealors. Los mismos chistes de siempre. Sí, son muy educados para ser franceses. No sé, van con vanguardia, yo creo que son franceses. Y no llevan la cara. Y hay charcos o nieve o ambas cosas. Sí. Todo. Toda vez, sí. es el día de San Patricio por lo visto tenemos la coordenada temporal pero no la coordenada de donde está donde estamos donde estamos no estamos en casa de Joaquín puede ser utilizado en vuestra contra también así que hacemos como que tenemos un móvil y nos buscamos 19 horas madrugan no creo que los franceses se madrugan tanto se siguen pesándoles Canadá si, tiene pinta canadiense aparte, esas matrículas no son francesas tío no son europeas los franceses tienen nunca a no sé vale creo que tengo algo esa iglesia en este verde puede ser Montreal puede ser sí es un punto de... creo que la ciudad canadiense franco parlante es más importante me suena aparte tampoco tiene que hacer mucho frío porque en Montreal tienen una ciudad subterránea para el invierno discúlpese a mí sí ¿en serio? sí ni coño te ni idea sí de hecho de toda la tierra que sacaron de ahí hicieron el islote del medio hicieron un islote bastante gigantesco que pusieron bastantes cosas para los Juegos Olímpicos no tenía ni idea pues mira en Gaming Battleground se os enseña una cosa nueva enseñamos y entretenemos pues nada pues en Montreal donde mejor te piñes no sé Joaquín mira el morro a ver que te di que hay edificios saltos y vamos a ver al lado de un frío no puede haber edificios saltos por tema cimentación o tiene unos cimientos de la leche no hayo estás juega atrás también depende del tipo de entes de género que haya pero ya digo puro perduco cuyera pues no sé tío donde tú me has ido el Marché a Bates aquí donde pone el Le Plateau Le Plateau Le Plateau Montoya sí pues vamos a ver y uuuy dormillas dormillas tres kilómetros y pico pues oye no está mal Marcelo me da intento venga vamos a seguir bueno el contrario que juegas esto no da puntuación final esto solo se te da la satisfacción de haber acertado eso es y juegas al infinitum hasta que tú quieras vale canales Holanda Holanda la querida podría ser Holanda podría ser a ver que haya canales también ciudades europeas con una cantera suiza también cantera suiza o sea si si no de hecho iba iba a descartar Venecia hombre Venecia está más descartado creo que está a toda la altura sí esos tejados sí esa altura esos tejados en centro europeo exactamente Lago Gordo pues pudiera ser Ginebra no gracias no bebo o o Basilea la Usana también pudiera ser y la Usana podría ser ¿tú crees? Usana Ginebra yo digo Ginebra al final del lago en el lago suroeste no sé dónde están las cosas ahí ahí donde pone Ginebra justo debajo del cursor ah vale aunque también aunque ya estaba pensando en tipo de en tipo de tejados esos tejados tan germánicos y si fuera germánico tal tal los dones tal eso es lo que me haría tirar para Basilea pero uff pues ser otro es nuestro experto centro europeo así que pero es que en Basilea hay río sí sí señor sí sí tienen ahí un río tal bueno señales cierra 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 señales señales y cosas ¿dónde estamos? hay un reloj saldrán dos menos siete y treinta y dos joder macho eso es sí sí no eso es que mal lugar no no pero te digo te digo otra cosa da bien la hora dos veces al día bueno no sí 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 utiliza la vamos a ver o la hora era analógico tío era analógico nada ginebra ginebra vamos a abrir un gofomi para que echemos dinero para enseñar y a topar en un reloj en el otro sí y a nosotros para enseñarnos geografía que no será falta ¿tego qué? no va a ser sí no lo empiezas diciendo ahora al final ¿a ginebra? ¿me has mandado para ginebra? sí, sí te mando a ginebra hay ginebra que afortuna la mía por aquí, ¿no? sí, por la que está creo que está por ahí por ahí por ahí está el pobano ahí mismo ahí mismo ahí mismo ahí mismo ahí mismo ahí mismo dale, que luego sea Zuri ¿por qué no me salió Zuri? ¿por qué? porque no lo tienes en ese barco nadie piensa en Zuri ¿que no? que no pues dale, venga a ver, vamos a ver otra a ver, vamos a autobuses amaritos está lloviendo sí, parece los jurídicos estates vamos a ver no, no que es que está como con zoom el vídeo no, no, no sí, está como con zoom ¿está como con zoom? pues ya está porque si no está aparte de la completa vale, pues así pues nada pues yo contaría no, no no, magia de la edición eh, Canvas Cannabis vale, tiene que ser un estado muy liberal eh, California Houston Texas ah, vamos la gente no le importa que yo esto no es manga corta hace para los CPS ¿sú? ¿Etonhouse, California? Grittown bueno, come a Grittown es una zona que está por el barrio Griego Oklahoma aquí sí, sí es el barrio de el barrio Griego o sea, veo alguna duda Atropocus vamos a ver el barrio Pijo Houston el barrio comercial Houston he dicho Houston Houston New Yorker Pits tú siempre dices Houston 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 yo soy Houston yo soy Houston Houston Houston, ¿dónde? he buscado el arama Houston vale ya lo salimos listos la Pestor la Pestor no tenía nada ya te has dado un posto de Cannabis así que no, 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 te has dado la de Cannabis por el lado, ¿eh? por supuesto pero si te vayas ¿qué quieres que haga? a ser hermano vale hostia toronto 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 entero toronto entero sí toronto entero os damos a quete ellos enseñaron jajaja hombre, me hemos enseñado cosas eh... Toronto, Toronto entero, eh Toronto creo que si y si no pues es la calle del cannabis si, si en Canadá, si... se esta... y en California no lo esta? en California también, pero en California no llueve así bueno, que no? y es un problema ya la cuestión es que no van de tiros largos que todos van en pantalones cortos a ver, ponemos a buscar... a lo mejor esto es Toronto en verano si es el tiempo estándar de Toronto en verano yo es que no se que tiempo hace Toronto Toronto, Ontario, Canadá don't for puppy ese banco se me ha escapado algo que nos diga que estamos en Canadá algo que nos indique que nadie que banco se da el RBC no se, pero yo... yo veo muchos chulos lo único que es así, cambian la picape hostia un héroe y su señora en verano si, si, por eso vivo si esto es verano, como será en invierno este camión, un poco de nuclear tiene que serlo no se, a ver... pregúntalo... Canadia Nauble ala, ala es una señal pues ala saca y ve pa' Toronto ve, ve, ve pa' Toronto entero vale, Ontario pegando... a Estados Unidos hay todo loco entero a ver por la parte de dentro espera espera ¿sabemos? esto va para hacer el equivalente digital de un rastreador que toca el suelo lo huele y dice... si me he geniado poquitos va sube un poquito no... subí al otro lado si, subí para otro lado jajajajajajaja espera, ¿es un los tejanos? Wacville, o Frienton venga Frienton Frienton ¡frienton! ala de Cambridge o Toronto entero sí señor Toronto entero en todo el centro de toronto bueno a otro barrio comercial donde estamos no sé no sé no sé no sé deja que vaya a grecia vale hay una moto y el cartelito estaba entendible brasil o brasilero o portugués porque en portugal llevan la jeffetto pietro nobile campi limao argentina creo que no has dado ni una con cuchillos existiría alguien reconoce la camiseta del equipo de puma entonces ya de puma de méxico la gente en ese autobús ponía curitiba curitiba y curitiba no sé si estaba por la zona sur curitiba vamos a ver una cuestión es el autobús el autobús está yendo hacia los lados por lo tanto al sur de sao paulo ya lo tienes ya lo tienes mira ahí ramón a flores la gente a ver qué parte de curitiba y su hermana una fuente con magua la gente que aquí agua verde agua verde si se venga para el color de este el agua venga cabrón 3 millas. 4 kilómetros. Eso no es nada. ¡Venga! ¡Otra! ¡Otra! ¡Vale! Tenemos McDonald's. ¡Uf! ¡Origo! Eso casi era nuestra plataforma. Estacillas a la c... Estacillas a la c... Estacillas. Estacillas. Estacillas es plural en lituano. ¡A tomar por culo! Los lituanos siempre hablan en plural. Yo en mi equipo de supervivencia antifambi quiero hacerlo. ¡A tomar por culo! No, pero eso... No. Eso era... A ver. Tenía matrícula europea. ¿Puede no significar nada? Es un peligro. La Unión Europea, ¿no? Sí. Pero no... Son parte de la Unión Europea. Arriba. La Unión Europea. Y... Efei. Efei. Tiene un dominio Efei. ¿De dónde es el dominio Efei? Finlandia. Efei griega, tío. Ah, Efei griega. Sí. Dominio Efei griega. Colombia. ¿Eso? O... Fiordo. Fi... Fiord. Sí. Fiord. A ver. Mucho coche. Boulevard 33. Esa mujer parece medio rusa. La Unión Europea. Todos son las medias. Sí. El autobús no es tan entendible. A la derecha dan cobre. ¿Se ves? Durbe. Hace fresco. Mira cómo está el coche. ¿Efei griega, has dicho? Sí. Localizando. A ver. Localizando, localizando, localizando. Intentan entrar en el coche antes de morir de frío. Otra vez. Vale. A ver. Parte de Lituania pegando a Rusia. La pregunta es, ¿cuánta humedad hay para saber cuánto cerca estamos del mar? Pues me ha quedado hasta serio. Sí. Joaquín, no seas serio. A ver. Podemos cerrar el mapa. Sí. 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 Pues según esto, Efei griega es el dominio facio, así que que me peten. ¡Bien! Cartel, nos has troleado con éxito. Efei griega, segurísimo. Hay un río. Helado. Navegable. Navegable cuando es medio verano. Vale. Así que puede ser que esté al lado del... Hay personas con capucha. Eso es. Hay nieve a punta pala. Chúpate esa filomena. Coyote espacial. Sí. Vale. Eh... Ya está. N-17. No, L-W-W. Letonia. Nadia. Pero es un crack. Por si no os ha quedado claro. Pero es un crack. Eh... Vale. Riga, por eso. Riga. Hay río en Riga, ¿no? Habrá. Y ahí está toda esa parte. Pues hala. Eh... En medio. El A-R. El R de Riga. Sí. Dale. Que parece que costaba eso. ¡Uy! A ver si somos capaces de que sea una millita más. Sí. Veamos. Joder. Ay, Dios. Solo. Ah. La lucha. La lucha. Sanguchería criolla. Eh... Criolla. ¿Puedes en Perú? ¿Solo en Argentina? Eh... No lo sé. No lo sé. Y República Dominicana. Y Cuba. También. Sanguchería. Es que me suena hasta mal. A ver, acérdate. Angulo Oficina. Tantada Valle de alquiler de autos. Perú, tío. Está en Perú. 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 Eh... Calle del Manco. Pues lo he dicho. Eh... Masquecito, tío. Si ves esto, no te cabréis con nosotros. De verdad. Paradero prohibido. Perú estaba a la de México, ¿no? No. Perú. Perú. Por favor, no me refiere. Eh... Que sepáis que llevo... Llevo Geografía y... En medio. Ay... A ver, ¿dónde? Al sur de Lima. Estoy al sur de Lima. Villa... Villa del Salvador. Al lado de... Santa Cruz. Santiago de Surco. Andalos no tengo yo visto eso. Aquí está. Previsión... Previsión quirúrgica. Salva F. ¡Dios mío! ¡Cuánta letra! Me queréis matar. A ver... Busca Santa Cruz. En eso estoy. Vale. Me aleja un poco el zoom porque me parece que... Me aleja. Está un poco al sur de Lima. Por cierto, os lo he visto. Juraría que está al lado de... De todas formas, es... A ver... Es... Zona alta. ¿Vale? Así que... No te estará... Ni muy cerca de la costa. Ni muy lejos. Gracias. A ver... Yo creo que por donde está toda la parte de San Miguel... Toda esa cajetina amarilla que cruza... Yo creo que esa sería la parte en la que está. Mira, teniendo en cuenta que San Isidro... Lo vamos a poner ahí. Chacarilla-Santa Cruz. Vale. Vuelve atrás. No, no, no. Está ahí, está ahí. Sí. Miraflores está ahí. Chacarilla-Santa Cruz. Chacarilla-Santa Cruz. Ahí. Vale. Eh... Ahí. Aquí. A todo esto. Soy el único... Soy el único que está jugando de vista a esto. Sí. Pero como que no. Lo que pasa es que me ponen móviles en la cara. Eso es, pero yo paso de ello. ¡Una milla! ¡Una milla! ¡Casi! Podríamos acertar en la propia milla. Kilómetro y medio. Un carboncillo. Organización Santa Cruz. Algún día iré. Carboncito, carboncito. A ver... Ahora sin manos. No te lo crees ni tú. Venga, que no. A ver. A ver, María. ¿Cuándo será mía? O por nosotros. Vale. Eh... ¿Podríamos volver a estar en México? Sí. Seguramente. Vamos a ver, que crucemos este paso de... De cebra. ¿Aquí también hiciste horas? El Cayo de Jarrón. La Cayo de Jarrón. Hay una tirafa gorda. Eh... Vamos a ver. Eh... Sexto Gijón no parece. No. ¿Podríamos volver a estar en Guadalajara? Espérate. Estamos bienvenidos. Bienvenidos. Y... Y... Es que está viendo el corte de pelo del tío este. ¿Entendéis? Te ha perdido una apuesta. Dos. Ha perdido dos apuestas. Una por detrás y otra por detrás. Colonial. ¿No es el sitio colonial en México? Pues... La transición de la madre. A ver si podéis ver la matricular. A ver si podemos ver el cartel. Tío, no, no, no. No colaboras. No tenemos ningún control sobre esto. A ver. Señores mexicanos, No sacan carteles que gusten a los turistas. Ahora te pones. Pues esto está en Chile. Pues eso. Si es mexicano. No sé, Joaquín. ¿Tienes tecnología? Sí. Hombre, yo creo que... No está leyendo el periódico. Yo creo que los chilenos no son tan católicos. No tengo ni idea. No conozco ningún chileno. ¿En serio? No conozco ningún. Pues nada. Joaquín busca amigos chilenos. Razón aquí. Aumentar mi círculo de amigos y encontrar uno de verdad. Gracias, Joaquín. Nosotros también te queremos de esa manera. Pero no justo después de eso. Si me vamos a repartir puyas, hay patos. Eso es. Venga, vamos. A ver. O sea, quien esté rodando esto, se luce. Ah, va a su paso. A ver, que tenemos una matrícula que vamos a ver de lejos. Vale. Tenemos la casa consistorial. Tiene toda la pinta. Plus 887. ¿La bandera es la bandera argentina? Honduras. No. Argentina no. ¿Qué otros países tienen bandera? Uruguay. 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 Vale. A ver si aparece el solo, ¿no? Medio de San Juan. No, no, no. Sin manos. Hemos dicho que sin manos. Ah, sin manos. Bondea mal la bandera, por favor. ¿Honduras? ¿Nadie se ha fijado? A ver. Eh... Eso es demasiado tranquilo para ser Honduras. El contenido de vídeo. El contenido de vídeo. El contenido de vídeo. A mí lo que me parece es que es demasiado tranquilo para que sea Argentina. No he visto... Uruguay. Vamos a ser Uruguay. Podría ser Uruguay. Y, claro, por ahí. Separemos, ah. Cara de odio. Salta. Salta. Saltaño. 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 Eh... No puede ser Argentina. ¿Has visto alguna matera? No. Pues no es Uruguay. Eh... Paraguay. Y Argentina. Joder. Topo tiene... Tienes que reconocernos, pero Topo tiene razón. Corso. 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 Topo Corso. No puede ser Argentina. No he visto ningún accidente de coche todavía. Joder. Hombre, lo que sí he visto es la gente cruzando como que los pasos de Zebra es ciencia ficción. Es literatura fantástica. Es calle peatonal. Hombre, es calle antigua, así que... Puedo pasar donde te... La Sevillanita. Sí, es una gran pista. Gracias. ¿Y qué? Se alquila un piso. A ver, este tío se está haciendo el parque tal cual. Le está haciendo un parque, tal cual. ¿Estás haciendo el perímetro o es cosa mía? Sí. Yo digo que... Tú no dices. No, no. Dices. No. Poli. Polillas. Polinches. Y polainas. No sé, yo veo a la gente montada por la calle. Es muy tranquilo, pero es que tampoco es eso. Que ahora es que cualquier ciudad tiene un día malo. Eso es café, no es mate. Madero. Te puedes comer un madero. Pues Argentina sería una cafetería. Eso es cierto. No sé. No una cafetería. Y si tenemos palomas, sería interior. ¿Acabas de dar la vuelta al parque? Sí. Sí. Parque de 4 de Julio. Y no sé qué de Salta de no sé qué leches. El 4 de Julio. La ciudad se llama Salta. Argentina. Argentina. Salteños. ¿Dónde estamos? El salto. Sí, el salto diario. ¿Argentina? No. Muestran aquí los conduciendo, prefeo. Bueno. Además que en Argentina no hay tantas picas. Y lo dice a Joaquín que vivió allí dos años en sueños. No. Entre otras cosas. No podía hacer un poco más de viento para que se viera bien la bandera. No. No. Y luego hay una bandera colorada. Pues... Sí, que será la de la ciudad. Será la de la ciudad. Eh... No tengo ni idea de ella. No iba a ver el cárter y te ocuparía, pero vale. Pues nada. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? A ver... Bahía Blanca me ha suena bien. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cubadabia... Pues... Total... No, ha sido demasiado. Y los árboles no son tan... Que eso ya te estás acercando a... ¡Ah! ¡Ah! ¡Demasiado absurdo! ¡Atragonia! ¡Atragonia! ¡Atragonia polares! Sí, sí. O sea, este clima parece más continental que otra cosa. ¡Ah! Cullera. Nada con cullera. Ponlo donde quiera, coso. Donde te dé la gana. Porque, total, va a ser igual de bueno cualquier... Mira, Blanca, tal... Mira, cuando no decías Córdoba, pues mira, lo tienes ahí al lado del Rosario. ¿Quién me ha dicho Córdoba? Yo. Sí que lo escuchas. Acá. ¡Qué cabrón! ¡Córdoba! ¡Dale! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y dónde está? ¡En Salta! ¡En Salta! ¡Ahí está más Salta! ¡Ah! ¡Que Salta existe! ¡Claro! ¡Santa Claus! ¡Ja, ja, ja! Que no, que esos son... Salta, salta... ¡Claro! ¡Salta! Vale. Reino Unido. Sí. Eso lo tengo claro. Porque conoce por la izquierda. La pregunta es... ¿En qué parte de Londres está el Nuevo Teatro? Pues... Vamos a ver si vemos un poquito más. ¿Londres? ¿Londres? Seguro que es Londres. Tengo mis... Tengo mis dudas, pero... Porque soy así. ¿Para Plaza? ¡Ah! ¡Ah! No, no, vine ahí, vine ahí, vine ahí... ¡Cárdif! 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 ¡Cárdif o Cánden! ¡Cánden! ¡Cánden! Tengo una prendida de lo que puede ser Cánden. ¡Cánden tam! Pues nada. Pues para Cánden. El barrio de Cánden. ¡Cárdif! 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 Bueno, descarga del Chelsea, no me acuerdo mal... ¿No? Por ahí... No lo sé, no me gusta... No, a ver... Yo creo que el estrategio del Chelsea, está el propio Chelsea y luego Full hunk, que es un enemigo del barrio, de al lado... O sea... Más o menos... Si! Más o menos la rivalidad de la futbolística... O sea, Chigallery... Esa parella. No tengo alguna de las West Ministers... Riva. Ah, mira, que me sonaba que Cánden me estaba al sur. Me sonaba que estaba a este... Bueno... Alejandra... ¡No no a sorpresa! ¿En dónde? ¡Otra vez! ¡Yo no cuento! ¡No! ¡No! No, es demasiado grande esto. Esto no es picadilly. No. ¿Dónde estamos ya? Entonces hubiera estado por ahí. ¿Para por atrás? O sea, no. Esto es muy grande y es demasiado peatonal. Para ser tan al centro. No sé, porque juraría que en ese burger tiene defensa en zona. Jajaja. Jajaja, Jajaja. Jajaja, Jajaja. Jajaja, Jajaja. Tienes una anécdota para... De un viaje que se hizo a Londres, que vamos... Menos del Club de la Comedia. Algún día cuando hagamos directo el tweet. ¿Sí? Sí, que me lo... La tengo en la cuenta, muerta de la grisa. Calle de... Chao. Con algo en Bradshaw, Topshop, Topman... Vale, ahí no andraste a comprar. No, pues tú fuiste a primar. Ya. Y lo vomitó. En fin, que ya os contaremos la divertida historia. Bueno. Demasiado alesto estás, creo. Vas para el centro. Vas por Tottenham. A para abajo. A mí me da la sensación que es al oeste de... ¿Cómo se llama esto? ¿Cuál es? Por Superbus y todo eso. Uy, pero ya está pasando mejor, tío. Es que, ¿dónde? Es que me suena que eso es por ahí. Por Hypal y toda esa mierda. Por Chelsea. Ahí mismo. Malveral. Oh, qué traumas. Jajajaja. ¿Sorté el sitio? No te veas un Burger King. Jajajaja. No te veas un... ¡La Torre de Tokio! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Que no, que ni importa, que es el Skypie. Pero ese no es Vallecas. Vale. Ahora, ¿dónde está...? Vete al noroeste, que me ha parecido algo de Eiffel por ahí. Eiffel 65. ¿Tu Eiffel? Vale. Y ahora, ¿desde dónde está grabado? ¿Desde el mirador que está justo enfrente? Jajajaja. ¿Desde aquí? O desde el otro lado, porque no creo que yo ponte de por medio. Hostia, cero, duro pero justo. Yo creo que está desde aquí, que es más alto. Sí, os juraría que este es donde está justo el... un poquito antes de la corriente. Desde aquí. ¿No? Echando más. Sí, será al otro lado, pero seguro. Pues, dale, a ver. OSHO! Mero de una milla. Era difícil fallar, la verdad. Sí. Todos sabemos dónde está Tokio. Eso sí. Pero yo iba a decir de Ottawa, pues, de Ottawa, Canadá. Universidad de Ottawa. ¿Dónde estará? ¿En qué parte de Ottawa? En Tokio, también. Vale. Es una relación con Tokio y manzana. Okitawa, tío. Okitawa. Lo que Tokio nace es donde le da la gana, ¿no? Vale. Ahora busca algo que parezca una universidad. Jajaja. No le buscas la vida. A una zona amplia. Eso es mentira, Joaquín. Si buscas. Universidad de Carlton, campus de Ottawa. Sí, pero tienes Carlton en... ¿Ahí? Yo juraría que está un poquito más alto, pero no vale. Sí. ¿Que sí anote o que sí ahí? Es lo que tienes ahí. Hostia. Era la otra universidad. La madre que te parió. No era tampoco la que yo pensaba, porque pensaba que era Carlton University. Sí. ¿Por qué no utiliza tu poder social? Del campus sur a la politética. Es que... ¡Ah! Y... ¡Ah! Bueno, señora, ¿dónde? Vale, no estás. Sí. Pero me gusta color de pelo. Hay $500. Tiene banda de SKA. Matricula es muy... No. Me se llama británica, pero hay algo que no me puedo. Black u2. ¿Dónde está? Van por las agregatías. Beeeet. Beeeeet. Weeet. A ver dónde estamos. Es una calle en una sola dirección. No sabe dónde. No sabe dónde está. Juhuu. ¿Dónde está usted? Artículos amarillas. Alguien hace soltar semáforos. Corriendo. No. Mira dónde está el volante. Está a la derecha. Bueno, pone euro, no en inglés. Pero, joder, por favor. Telefone, volante a la derecha. Telefone, volante a la derecha. Y Heineken. Ok. Life Sports. Hebras, por si tenías dudas. Joaquín, analiza la mochila de este hombre. Es fea. Ya está, gracias. Está de hecho. Y se ha llevado el otro en la calleja. Pero ha estado muy bien. Podemos veras, decir que hay una mochila fea. A ver quién cobra. A ver, a ver. En cartas y mierdas de perro. Sí, volvemos a cantar con las señoras del suéter de color regno. Me gusta color de perro. Te ha oído y se ha mirado el suéter diciendo, ¿en serio? Tan feo es. Sí, tenemos poderes audiovisuales. Políticos. Y esta es la unidad que está diciendo, estoy cumpliendo las reglas. Ayuditos. Dios. A ver, a ver. Llévame ante tú. A ver. Silverburn. ¿Ese no era un malo de Spiderman? No, ese no es el que lleva el patinete. No, no es el que lleva el patinete. No, no es el que lleva el patinete. Sabemos que tiene el metro. Glassbone. El bus pone que era first Glassbone. El McGill. Sí. El McGill. Esto es Glassbone. Sí. Me parece bien. ¿PC World sobrevivió en algún sitio? Sí. No, no, es que o puedes comprar curry o un PC. Es como la farmacia esa que te vende pan y vestidos. Vale, pues esto es Glassgo. Eso sí, ¿dónde está Glassgo? ¿Dónde pone el clásico? Pues igual. Al lado de Inimbulo. En Glassgo. Ah, es mismo. Y ahora aquí, ¿dónde? En el Mercant City. Sí. Sí. ¿Por qué está la cosa comercial? ¿Por qué me da que se haga lo que te explico? Ah, no. Glassgo. ¡Toma ya! ¡Uh! ¡A ojo! ¡Vamos a llenar Glassgo, tío! ¡Hala! Ya os puedo saltar por Glassgo. Bueno, en realidad no sé. Quiero perderos. Vale, el juego ha dicho. Os vais a cagar. ¿Habéis acertado? ¡Makmoo! ¡Fuck! ¡Makmoo! Vale, Corea. Corea del Sur. Sí, Corea. Corea de la Buena. Corea y del Sur, ¿eh? Corea de la Buena. Si fuera Corea del Norte sería muchísimo más fan. Sí. No, no. Es que no estaría grabado. Estaría grabado con tron y oirías escopetas. No. Y verías un desfile militar pasando. Yo creo que más bien tendrías un vídeo en negro. No se permite grabar. O como mucho la cara del líder. O la esmaga del líder. O la esmaga del líder. O la esmaga militares. Ah, bien. Sigo pensando que están vacunados porque no veo a nadie con mascarilla. No sé por qué me acabo de acordar de un horrible chiste sobre los policías rusos. No sé si viene el caso de decirlo. No. Puede ser. A lo mejor. ¿Qué es toda la respuesta posible? Espera, ¿qué pasa cuando salga una ciudad rusa? Vale, pues cuando salga una ciudad rusa, entonces cuento el chiste de los policías rusos. ¿Y después lo vamos a hacer en el vídeo? Vale, los menús tenían por lo menos, decía, menú en inglés. Ahí el niño pequeño. Tienes niños pequeños, repito, niños pequeños. A ver. Alguien se ha estampado aquí y por eso le han puesto la banda de precaución a la parola. Una tirita de parola. Tirito de precaución a la parola, exactamente. Por favor, ¿cómo se llama esto? Vete a la escuela de ingenieros y... Lo peor es que está escrito en la parola. Vale, límite de 30. Quiento, quiento. Se han ido por la DGT. ¡Dios, no colaboras! Tienen osos. Uno se ha llamado Rudolf. Vale, con la O roja. Como en la línea. Eso, eso. Aquí se venden niños y bicis. A partes iguales. Todo en casa. Ya tengo pistas suficientes. Más atrás, ¿eh? Pasa, pasa. Que no te voy a dar. No, no, no. No, no, sigue moviendo. Sí. Bueno. Vale. El café que más... Y ya tenemos todas las pistas. ¿Dónde está Carmen San Diego? En su casa. Busan. 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 Que es lo que os suena, ¿no? Sí. A ver, estación de trenes. Una estación de trenes en Busan. Tiene que haber una. Dos como Munch. Dos y media tendría yo. Si no hay un mecahóla... No, no es Busan. No, yo digo John Paul. Vale. Vale. Venga. ¡Adiós! A ver. En Seúl. No sé ni cómo se hace en Seúl. En Seúl. Un barrio de Seúl. Sí, sí. Seúl, pero no... Entre Wajim Bon. Y Wanda... Wanda... Oye, es eso. Oye, es eso. Es una legión de fans de K-pop que vienen a por tu hígado. Vale. Joder... Joder... Dios, ojalá supiera ver borroso. Joder... Dios mío. O sea, este vídeo lo ha grabado... ¿Con una B-boy? No, 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 mejor. Creo que es Detroit. Porque la naturaleza está recuperando el sitio. Sí. Tienen madera. Escriben en inglés. Creo. ¿Con qué escriben? Con la sangre de sus enemigos. ¿En Detroit? Sí. La usan para rellenar Rotary. Los maestralleros no hayan hecho una nueva versión de Mad Max allí. Es que hace frío todavía. Cautión. Aquí ha muerto alguien. Clarísimamente. No, no. ¿Ves cada árbol? Pues ahí hay un muerto. Vamos a ver. Hay murió alguien. Hay murió por una planta carmina. A ver. Tú dices de Detroit, pero hay palmera. ¿Detroit? Coño. En Madrid también tenemos palmeras. Las famosas palmeras de Detroit. Sí. Sí. A ver, ¿han pagado bastante por Filomen? Filomen también. ¿Que hayan salido ya solas? No. ¿Que las hayan traído raptadas? Que ser capaces de sobrevivir si desaparecemos. ¿De veras estamos discutiendo sobre botánica? Sí. Eso es. Madre mía. A ver, pues la fría por lo menos la latitud la puedes... Por el musgo. La última vez que intentamos utilizar nuestros poderes botánicos para localizarnos, terminamos con un desfase de más de 1500 kilómetros. Así que yo no confiaría mucho en ello. En mis poderes. Bueno, pero es muy difícil que acabase en un continente distinto. A ver. ¿Que no? Cuéntame el cubata. No, no. No está... En serio, tío. Deja las putas plantas. Necesitamos saber dónde estamos. ¡No mires el suelo! Mira para arriba. ¿Cómo sería que...? Más para arriba. Por el tamaño de la... No, vale. Tienes números. Números arábigos. Excelente. Eres muy colaborador. Me da la sensación de que el tío que agarró este vídeo es clorofílico. Nueva Zelanda. Yo digo que es el Nueva Zelanda. Pero si quieres que el chicle se convierta en un bono. Pues hala, pa' ti. ¿Quieres poner Nueva Zelanda? Pon Nueva Zelanda. Me da igual ya. ¿Total? Igual. Veo tulipanes. Total, no lo vamos a equivocar. Por más de 20.000 kilómetros. ¿Por qué? Porque es el rato de la Tierra. Es más, es el rato de la Tierra. El rato de la Tierra, si no recuerdo mal, son 6.300 kilómetros. Sí. No lo sé. No la he medido. ¿No cajo esta excursión? ¿Ha medido el rato de la Tierra? No, tampoco. Nueva Zelanda, pues. Pues Nueva Zelanda. Tú mismo. Pero ahora, ¿pa' dónde? ¿Para abajo? ¿Dónde está Nueva Zelanda? ¿Ves ahí? ¿Para dónde? Pues a la E. En Molaga. ¿En la E? ¿En la E de Zelanda? ¿En la E? ¿Qué tenemos en la E? Nada. Sí, es que da igual ya. ¿Vos qué? ¿Vos qué? ¿Coincide? Busca una ciudad y... Y reza. Atropellala. Voy para. Voy para. Para, para. ¡Ahí va! ¿Cuántos kilómetros? Todos. Trece mil doscientos por el piso. Creo que ibas más rápida por el otro lado. Pero bueno. Sí. ¿Qué sabré yo? De aviones. ¡Joder! Esto es todo. Madre. Esto es el barrio final. No lo descarto, ¿eh? Vale, no me sona esos edificios tan altísimos. Así que sí lo descarto. A ver... ¿Y ese borde amarillo? ¿El qué? Eh... La cafetera tiene el... El borde amarillo. El borde amarillo. Sí, ¿no se puede apagar ahí? ¿Qué pasa? Bostor. Bostor. Vale. Demostrada, tres. Dale, Bostor. Nada. Yo voy ahí. Bostor. Sonrío. Lo quería ir. Son pies del tren. Son pies del tren. ¿Por qué la hacemos así? Es que juraré. Pues estoy por decirte en Chicago, ¿sabes? Hay algo de viento, así que podría ser. Hay viento en todo el planeta, ¿sabes? Pero en Chicago es conocida por ser rápida. La del viento. Buen City. Así mola más en inglés. Muchas cosas mola más en inglés. Pero hay cosas que no, como Charizo. Bueno. Chicago. Dale a gusto al niño. Chicago. No, pues en Chicago... ¿Dónde está...? En Chicago, en Illinois. Mira, miren, en Illinois, ves el lago que está azul. Gran Ocalsu. Va para la izquierda. A ver, había un parque, ¿eh? Así que parque que esté... Ahí mismo ese. Al lado, en el Groove. Ah, padre. En Outpark. ¡Ay! No lo vean mucho, pero no lo vean. ¡A la trompa! ¡Bien! Oye, hemos hecho la ida y la vuelta. Sí, sí. Y ya está. Bode del Telecom.com. Doscientos... Vale. ¿Tienen cuestas? ¿Tienen la tecnología necesaria para hacer cuestas? La culpa es de que yo me desvíe tanto de las películas. Que dicen que los estamos a un lado y graban en siete sitios diferentes. Claro, claro. Lo que me tiene. Está en Australia, dijo desde el Víctor de la Clara. Sí. La comaca Joby, por ejemplo, en Australia. O, ¿cómo se llama esto? La última de Brambo. Que supuestamente está en Texas. Barria Canarias. ¿Qué país en vez de la silla de dirección prohibida utilizan una flecha tachada? No, Dios mío. Y en vez de el primer estacionamiento, ¿tachan una E? Pues no sé. ¿Tachalandia? ¿Cuál es el país? ¿Término? ¿Término? Estacionamiento, término. Pues igual, no hemos visto lo que ponía en el autobús, que era una pista muy buena. Gracias. No, tampoco se veía, ¿eh? ¿Quién es el filipuertas que lleva esto, que va por la calzada? Ahí es dos collejas. Punto en ante de órganos. Y por los pasos podría valer como costalero. Sí. Con el paso que lleva. Y los saltitos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde? ¿Por ahí? ¿Volvágen, Renault, Citroën? Sí, sí, sí. ¿Te diría que hay que quede todo? ¿Por Portugal? No. No, porque las matriculaciones son europeas. Vale, ¿Portugal este? ¿Seguimos a las mismas? Esto es una parada de taxis. ¿Tú crees? ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver. Taxis, bien, puta madre. Todo cuadra. Sí, pero Alfonso Bonero. Bueno, dos postrillos, una yegua y un caballo. Todo cuadra. ¡Ay, ay, ay! Y así sale, entra en el taxi. Común, gracias. Común. Común, comero, pero... Común, comér, es una portugués. ¿Brasil? Sí, pero ¿dónde de Brasil? ¿El sitio interior de la selva por esos árboles? No. 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 No puede ser antes, pero en la selva. No, pero... No, es que todo me faltó. No, es que todo me faltó. ¿Las azores? ¿Las azores? Sí. ¿Se va a por ahí? Pues nada. Lo difícil era ver las azores, esas escanas, pero vale. No sé cómo le haces. No, la lena. Que le gusta el camino. Por favor, ¿habí todo? Las azores tienen... ¿Dónde? Quiero hablar de esa isla. ¿O qué está? A ver, hago esta. Abajo a la derecha. Corso. Madalena. Joder. Sí. ¿Ves ahí? Madalena. Por la vida. Por una, mi hija. ¿Dónde está? ¿Era Sao Paulo? Creo que era Sao Paulo. Por la familia de Sao Paulo. ¿Es Sao Paulo? ¿Es que viaja acá? Sí. Ahora estamos como para viajar. No estamos ni como para llevar colores, como para viajar. Esto es Corea. Vale. ¿Se es Corea? Corea del Sur. No hay huevos de poner Seúl y que se usa. La lluvia en Corea es... Una maravilla. Eso es Sevilla. Pero Sevilla... ¿No hay la lucha de Sevilla en Corea? Ahí. Ahí. Ahí es en la Seúl. Ojalá. Casi. Casi. A las cuatro millas. Si es que no se ve en el coreano. Es que no tengo ni idea. ¿Qué no? Ahí podría decir... Hostia, aquí estás. Pues se lo parece seré muy fácil. ¿Ves qué? Fotoprix. Luego lo jodía traducirlo. ¿Ves? Estamos... No, no. Farmaprix. ¿Qué? Para Alemania no es. No. Sería. ¿Por? Ese me parece muy alemán. Sí. Pero no es una apoteca. Sector. Ah, más cascris. Otra vez, otra vez. Sector 1. Sector 1. Sector 1, sí, sí. Sector 1, sí, sí. Pues... Mestre. Corona. Barrio comercial. Café. Home mediterráneo. ¿Dónde será? Tripto. Bagels. 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 Donuts. Me sirven también. Bollete. Págalo, huevo. Bollete. Marquei. Espera, ¿que existen los donuts de huevo? Sí. Ala. Y la cordura entran para frente. Sí, totalmente. Vale. Cerveza comunista. Señora terminando, 999 dólares otra vez. Vale. Eh, dólares, Canadá. Otra vez estamos en la zona francesa de Canadá. Sí, casi. Calle San Cácerin. Sí, pornoja. Ala. No me ayuda. ¿El qué? Volve a dar. Espera, espera. Mira qué pista. Mira que te estaba saliendo aquí. ¿Ves el suelo del dólar? ¿Dónde es que se estaba la hoja? La hojita. Pues eso. Si tienes alguna duda, ahí tienes una banderita de Canadá. Detrás. ¿Dónde? Libras. Joder. No soy esposa que hace el continente ni envidio. Vamos. Me faltan terras y envidio. ¡Police! Porque es Montreal. ¿Montreal otra vez? ¿Montreal? ¿Dónde habla el francés? ¡Talala Montreal! ¡Talala Ottawa! Sí, porque... A ver, porque... Si llaman banderas canadienses, no va a ser quebole. No, no es quebole, porque son muy separatistas. Sí. Pero no se quieren separar. El triángulo. Sí. ¡Oh, el triángulo! ¿Te puse una foto? ¿Qué es el que me suena? Esto... Nardos alabescos... ¿Qué bonito se va? Bóveda, varias... Tú... túnel. O Turquía. Depende de ahí. Depende de la versión. Sí. Oye, ¿por qué no? ¿Cuánto? Un maní de Calash. ¿Clap Calash? Vale. ¿Y cuál era la...? Ah... Hombre, si la bandera de la lunita y la estrella nos da a la vista... Estambul. ¿Estambul es Constantinamla? No. ¿Estambul es Estambul? Estambul es Constantinamla. ¿En serio? ¿En Santa Sofía? ¿Podría ser? ¿Eh? ¿Podría ser Santa Sofía? Podría ser, sí. Lo siento, estaba cantando en una pista. Aún así, pero para la edición de audio por si me cuelo mucho. Por si no... Sí. ¿Y cómo quieres que la ponga? ¿Que ponga una voz robótica que ponga de verdad? ¿La ha dicho Santa Sofía? Vale. ¿Y suelta en Estambul? En Estambul. Mira, a ver. ¿Cara algún... El sultante camí? ¿Vamos? ¿Vamos? Uy, sí. Es en... En dirne. En dirne. Parece bonito. Habrá cabecita. Bueno, haciendo 31 millas. Diga, 3 más, ¿no? Sí, venga. 3 más. Y cortamos. Sí. Vamos a ver. ¿Qué parte de China es este? Esto no es China. Eh, he pensado... Eh, a ver. Vierna. Suena... No, oye. Ah, a ver. Eh, tenemos el este en... Vierna no tengo. En la gente... Ah... En Malasia. ¿Malasia? Sí. Podría ser. Podría ser. ¿Malasia o Singapur? Eh... Creo que Singapur no parece. Singapur no parece. Tigre. ¿Dónde está el tigre? El tigre de Malasia. ¿Cuántas motos mirándonos? La verdad es que pocos idiomas se están usando. Sí, sí. Es todo... ¿Malasia, entonces? Sí. ¿Ain Charlie, Malasia? Vamos a por ello. ¿Qué parte de Malasia? A ver. Pues para abajo. Malasia. 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 No me puedo creer que mi primera instrucción fuera la correcta. ¿Tenía sentido? No, no lo tenía, pero... ¿Estás entrenando tu instinto? No, no, no. Mi instinto no se está entrenando. Mi síntoma evacira. Bueno, Briggs. ¿Dónde estamos? ¿Y de qué parte de Londres estamos? En Briggs. ¿Esto es Londres? ¿Sascuterie? No, en Francia. ¿Londres-Francia? Ahí sí. ¿Pero ese no era Tokio? ¡Yo que sí! ¡Esto es Tokio! Fin de zona de reserva, sí. Pues... ¡Lelondres! ¿Por qué me mandan mensaje contradictorio? ¡Joder! Es peor que la novia de Schrödinger. ¡Empatí profundo! Basta. ¡Basta, por favor! El París y... ¿Lluy de la finalidad? La finalidad. Sí, San Denis. ¡Paris! ¡El París profundo! Ni poca idea. Perdón. Sí, es un partido de París. ¿Cuál? San Denis. Bueno, perdona, perdona, que no está en París. Yo tampoco. A mí no me mires al norte. Arriba, aquí. ¡Pora y dale! San Denis. ¡Qué! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dale! ¡La última! ¡Última! ¡Joder! 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 ¡Jajaja! ¡Nivel de dificultad extra! El 3 a 2. Vale, la historia de aquí. Me encanta. Como... Ya hemos salido. Sí. Ahora sí. Los que... Sí. Bueno, Londres no. Río Unido. La pregunta es, ¿esto es un centro comercial o un... ¡Joder! Johnny Lewis. ¿Tentro comercial de la calle de Hollywood? ¿Puede ser? ¿Cardiff? Provincia de Girona. Sí, señor. Carragona. No se te puede sacar de casa. La compañía blanca. ¡Joder! ¿Eso es colorista? No, eso es más rápido. Vale, efectivamente, vamos por la izquierda. Unselly. ¡Uy! ¡Litz! Pues ala. ¡Litz! Al norte de donde? Va bastante al norte. O sea, al norte de... Inglaterra, en general, ¿no? Sube. Está bastante para el norte. Pelina con este. Sí, sí, me estoy confundiendo. Sube, 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 sube. No, más, más, más. No tanto. No sé si vellaba más o menos. Quítate tú. Cerca de Sheffield. Mmm, por aquí. Sheffield. Más en arriba. Litz. Más en arriba, Litz. Al norte. Litz. Siendo que no me conoceré bien esa zona. ¿Y ahora dónde? ¿Del medio? Sí, en la E del medio. ¿De la S? ¿El medio? Sí. O el medio de la G. Me sirve igual. El medio de la G. Y yo tendría que haberlo reconocido que hermano estuvo de usted así. Ya. Madre mía. Y yo te recuerdo que aquí la chica de la que está haciendo de profesor particular de mate está ahí en Sheffield, que está en la ICO, de Litz. Pues sí. Y para terminar el vídeo, un relajante paseo por el parque. Eso es. Ale. Relajante. Disfrutad del sonido de la lluvia que bastante tendréis de nuestra voce. Sí, no sé si poner alguna edición de audio aquí. Sí, no sé. Yo soy travieso. ¿Qué travieso eres? Estoy muy travieso. ¿Dónde? El carnaval. ¿Dónde graban el vídeo de Gloverfield cuando cae la bomba? Pues no te diría yo que no, ¿eh? Puede ser. Le vamos a dar, seguro. Yo no sé de qué hablan, así que... Pues nada, lo de siempre. Yo no sé de qué hablan, así que... Sí, eso es muy americano. ¿Alguien tocando la gaita? ¿En serio? ¿Ese señor? ¿La gaita? Sí, espera, espera. Ese señor, si tú le hablas, te doy una cuestión. Pues yo creo que aquí lo dejamos, ¿no? Sí. Sí, averiguamos qué es este sitio, de comodín. Puedo donde quiera, porque tú damos. Sí, solo para saber qué. Le va a caer una ficha como el señor de la gaita. Y le haremos un poco a un montón de gente. A ver, que no veo Manhattan. Paso tú también. ¿Estás jodido? Pues en la una, ¿eh? ¡Medio! Espera, que me he ido al baltino. ¡Dite el Liewan! ¡Dite el Liewan! ¡Dien sí, sube! ¡Manhatan! Y dentro del par, ahí. Toda la manzanaza. Tenemos un puente. Aquí. No. ¿En la cadena de las ovejas? Aquí. En Bethesda, sí. Sí, sí. Bethesda, güey, no. Ahora clipe. A ver dónde coño hemos salido. Y sin manos. No, me lo puedo creer. Si quiere hacer trampales, la ha cantado. Si ya he visto yo ese puente como 70 veces en la tele. Sí, porque el día que vayamos pollar nos echan. Vamos. Que te van a dejar entrar. Además, con la suerte que te coño, según me pregunten quién busca para el presidente, le voy a decir que sí. Depende quién es. Edwin. ¡Pase, pase! ¡A cuál! ¡A cuál! ¡A cuál! ¡No importa! Vamos a cortar ya, antes de que los bots del FBI nos digan que no. Los bots del FBI ya están vomitando. Sí, lo sé. Así que bueno. Lo de siempre. Sí. Y comentad, dadle like, decimos que se ha parecido el vídeo. Dale a la campanita. Compartir. Eso es. Tenemos web, podéis visitarla. No olvides darle la manita para arriba. Eso es. Y hasta el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Chao! ¡Chao!